Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este gran festival de cine en San Diego. Y el día de hoy me siento muy honrado de tener a una gran actriz como es Adriana Barraza. Muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Y qué le ha parecido ahorita el festival aquí en San Diego? Y si nos cuenta un poquito del cortometraje que presentó. Estoy muy feliz, es la segunda vez que vengo. Yo creo que es un festival hermoso, grandísimo. Y que sea latino nos da posibilidad de que vengan muchos, muchos productos y muchas películas para que no solamente el público latino, sino el público en general lo pueda ver aquí en San Diego. El cortometraje que nosotros trajimos se llama El Tesoro. El Tesoro es un cortometraje producido y con una actuación también de Eduardo Enríquez Cohen y escrito y dirigido por David Rodríguez. Trata sobre las madres buscadoras. En este caso es una mujer, el personaje que yo hago, que ayuda a encontrar a las madres buscadoras a sus hijos. Un día mi mamá y mi tía vieron a llenar a ser una gran lombra, así respiratoria, señal de que había me tan enterrado. Entonces cuando llegaron, empezaron a rascar así con sus manos la tierra, rasca, rasca. Y entonces encontraron un pavo. Precisamente hubo un caso parecido de una madre buscadora en la ciudad de Tecate, que de hecho hace poco la asesinaron. Y fue algo también impactante. Y estamos viendo también en este mes, pues se celebró el 8M. Entonces, ese movimiento de las mujeres, estamos a favor, en contra, es bueno que se manifiesten. El fin justifica a los medios como lo hacen. ¿Qué sería la opinión de Adriana? En principio siempre es bueno que uno se pueda manifestar en cualquier circunstancia y situación, porque todos los seres humanos tenemos derecho. Yo no censuro la manera en que alguien puede llegar a manifestarse a veces de manera violenta. Yo creo que a veces las personas tienen ya tanta desesperación en su corazón, que no tienen de otra más que manifestarse de cierta manera. No creo nunca que la violencia pueda llegar a nada, pero también creo que es inevitable por parte de algunas personas. De todas maneras, siempre pienso que la posibilidad de que nosotros tenemos de ser escuchadas, en ese sentido, tiene que estar siempre abierta. Esa poquito acaba de ser su cumpleaños, así que de una vez felicidades también. Y queríamos saber, pues ya cumplió más de 50 años en la cuestión, ya 68, de actrices, su carrera más que nada nos especificamos. Me gustó mucho en el opening night que usted comentó que para llegar a ser actriz tenía que pasar primero por el teatro. La base de la actuación es el teatro y ahí es donde uno aprende disciplina, aprende uno a ser compañero y a trabajar en equipo. El teatro es esencial, es la base. Y después de eso, bueno, si alguien quiere participar en la televisión o en el cine, que son dos áreas tan diferentes, siempre decirle a nuestros niños queridos que lo importante no es ser famoso, lo importante es que haga ser un personaje y decir algo. Ahora, una mujer que quiere emprender y hacer algo para su negocio, su familia y más que nada en estos movimientos que son muy de empoderamiento, ¿cuál sería la recomendación de Adriana en su experiencia y recomendación hacia las mujeres? Bueno, mi recomendación hacia todo el mundo, porque soy maestra de hace muchos años también, es que tus sueños, ojalá los puedas concretar, pero no los vas a concretar si no tienes pasión, preparación, disciplina y trabajo. Yo no creo que nadie pueda llegar a nada si no es con eso y sobre todo con un plan. Yo sé que luego los sueños se quedan, ¡ay, qué lindo! Ojalá que yo hiciera. Virgencita, por favor, que pase yo matemáticas. Si no estudias matemáticas, pues no va a ser posible, ¿no? Bueno, el plan, el plan, algo concreto a seguir y mucha pasión y tus sueños, siempre tus sueños por delante. Bueno, ya por último, ¿cuáles son los planes a futuro en lo que resta de este año para Adriana Barraza? ¿Qué viene? ¿Qué más hay? El estreno en este año de dos películas, El pingüino y El pescador, una película americana que se hizo en Brasil, que hice con el actor Jean Reno, y una serie que hice para la plataforma VIX, que también se estrena este año, en unos días voy a estar en México haciendo una pequeña participación en una película de Rodrigo García, y después voy a Argentina a hacer una serie y una película. Pues muchísimas gracias, Adriana, les damos todo el éxito del mundo y que la siga disfrutando aquí en San Diego. Amigos, continuamos aquí en el San Diego Latino Film Festival, muchas gracias, Adriana. ¡Gracias!